No te lo niego, me estaba entregando Dentro de mí poco a poco te estabas metiendo Como la lluvia que cala tu ropa Lo que salía de tu boca calaba en mi cuerpo No te lo niego, te estaba creyendo Y mis deseos crecían por ti por momentos Hasta ese día, por una simpleza Que al despertar me di cuenta que tú me mentías Así no se juega el amor fingiendo que pones el alma Y solo pretendes la dicha de hacer el amor cuando hay ganas Y al fin cuando llega la calma te das media vuelta y adiós Así no se juega el amor fingiendo que pones el alma Ya sé que le sabe de paso De adentro tú no pones nada Tú juegas con cartas marcadas Y así no se juega el amor No te lo niego, me estaba entregando Dentro de mí poco a poco te estabas metiendo Como la lluvia que cala tu ropa Lo que salía de tu boca calaba en mi cuerpo No te lo niego, te estaba creyendo Y mis deseos crecían por ti por momentos Hasta ese día, por una simpleza Y al despertar me di cuenta que tú me mentías Así no se juega el amor fingiendo que pones el alma Y solo pretendes la dicha de hacer el amor cuando hay ganas Y al fin cuando llega la calma te das media vuelta y adiós Así no se juega el amor fingiendo que pones el alma Ya sé que le sabe de paso De adentro tú no pones nada Tú juegas con cartas marcadas Y así no se juega el amor Así no se juega el amor Fintiendo que pones el alma Ya sé que le sabe de paso Ya sé que le sabe de paso De adentro tú no pones nada Tú juegas con cartas marcadas Y así no se juega el amor ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Isabel Pantoja! Isabel, por favor, quédate después del programa con nosotros ¡Bravo!